yo voy a realizar un solitario el cual el brazo está abrazando la piedra vale entonces a partir de aquí la idea un poco pues es que veáis como la edición de los diferentes componentes que yo puedo aquí moldear y modificar hacen que yo pueda trabajar en el diseño de la pieza desde lo que sería pues el software bien entonces a partir de aquí vamos a hacer un archivo nuevo y os voy a generar lo que sería todo el árbol paramétrico para ver es como para que veáis cómo se genera entonces comenzamos colocando los diferentes elementos vale lo primero que vamos a colocar es un carril de anillo el cual pues podremos variar lo que serán pues los diferentes las diferentes medidas a partir de esta pestaña lateral vale entonces aquí le tenemos que asociar una piedra que irá dijéramos en concordancia a ese carril yo puedo cambiar aquí medida de piedra puedo cambiar talla puedo cambiar la posición etcétera estos dos elementos están vinculados si yo cambio el carrer de anillo se modifica la altura relativa de la piedra y puedo cambiar también lo que sería la posición de la ubicación de la piedra vale entonces a partir de aquí lo que yo voy a hacer es utilizar una curva del contorno de la piedra qué voy a a utilizar como referencia para hacer mi brazo de acuerdo el brazo que irá dijéramos en contorno pues a lo que sería la 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 piedra y recortar voy a recortar esa curva vale en dos posiciones por aquí y aproximadamente por aquí vais a ver luego como la modificación de esa curva a mí me ayuda a modificar la forma de mi diseño también quiero cortar lo que sería el anillero y lo voy a colocar justamente en el punto del medio vale aquí ponemos 0.5 y en la parte superior voy a dejarlo más o menos en esta posición no me importa demasiado ajustar los parámetros siempre puedo venir a ese parámetro y editarlo ahora voy a realizar una curva de puente entre estas dos líneas necesito cambiar la dirección de las dos vale y como veis pues ya tenemos lo que sería la curva del carril de ese brazo que estoy realizando vale voy a acabar de ajustarla un poquitín tampoco no me interesa perder demasiado tiempo en esto porque luego iré realizando las modificaciones y editando muy bien una vez tengo ya lo que sería la curva del carril de mi brazo lo que tengo que hacer es colocar las diferentes secciones voy a poner un perfil en la parte superior puedo ya visualizar lo que será el resultado y entonces aquí vamos visualizando ese brazo vale entonces yo voy a empezar con un perfil estrecho y más más grueso en la parte superior e incluso puedo comenzar a girar lo como os digo tampoco es demasiado importante la medida que yo le voy dando porque lo puedo modificar a posteriori y realmente lo interesante es eso o sea que puedo ir modelando según lo voy cambiando los diferentes parámetros entonces ahora voy colocando más perfiles y aquí vamos a cambiar la sección vamos a hacer la más estrecha vale y vamos a ensanchar el brazo a nivel horizontal entonces a partir de aquí colocamos un último perfil abajo una última sección en la parte inferior y ahora que ya tengo la visualización me va a interesar desactivar la función de barrido automático porque quiero que los contornos laterales los tape entonces voy a repetir ese barrido para crear el brazo para crear el brazo barrido con un carril con el carril será la curva que he trabajado que comprende lo que sería la curva de la piedra la curva del contorno de la piedra el anillero y la curva que la mezcla las dos y ahora selecciono los diferentes perfiles y aquí vemos que podemos trabajar con la tapa de ese brazo vale una vez yo tengo ya la estructura creada lo que hacemos es realizarle una simetría para colocar la otra parte del brazo vale la parte inferior y aquí viene realmente cuando ya tengo la estructura de mi brazo viene cuando empieza el juego cuando yo empiezo realmente a buscar la gracia muchas veces yo comento con mis alumnos pues que hacer un anillo o hacer una pieza pues es bastante rápido la tienes en 10 minutos pero que te quede bien son dos horas vale o sea es una cuestión que bueno pues necesitamos trabajarla y trabajarla pues con detenimiento y con gusto y con gracia entonces eso gracias a Dios no lo da el programa el día que el programa tenga gusto y tenga gracia entonces ya apaga y vámonos pero nosotros pues ahora lo que necesitamos es encontrar esa sensibilidad que va a hacer que la pieza pues tenga esa ese estilismo ¿no? y eso nos va a venir muy bien pues la edición de todos estos parámetros si yo vengo a un parámetro entonces aquí puedo modificar lo que sería la altura de perfil porque aquí veo que la piedra no me llega y lo estoy viendo a tiempo real cualquier cambio que yo le hago puedo ajustar de una manera muy fácil muy sencilla esa forma vale e incluso me permite ir saltando de componente a componente por ejemplo yo puedo decir quiero que la piedra esté dijéramos más envuelta pues bueno vengo al parámetro de curva desfasada de gema y entonces aquí lo que voy a hacer es modificar dijéramos la distancia de esa curva y por lo tanto puedo ir moviendo esos parámetros vale e ir ajustando la forma a lo que yo realmente necesito y realmente quiero vale entonces lo que es realmente interesante dijéramos de matriz goles es esta idea o sea que a partir de los diferentes componentes yo puedo ir haciendo modificaciones en mi pieza para encontrar de una manera más escultórica vamos a llamarle ese acabado ese resultado vale que veremos pues que al final también afecta pues al resultado final del modelo del diseño que estoy haciendo vale como podéis comprobar pues es muy dúctil es muy plástico y permite realizar cambios de una manera muy digamos directa entonces obviamente yo voy a poder cambiar el tamaño de la piedra y se modificará ese brazo pero sin perder como estáis viendo la forma ondulada que yo le he dado antes por lo tanto yo voy a poder hacer un modelo de este solitario y entonces a partir de aquí realizar los diferentes las diferentes medidas para diferentes tipos de tamaños de piedra vale vamos a ver cómo realizaríamos el renderizado de esta pieza vale que también es bastante importante voy a ajustar la parte inferior para acabar de tenerla en condiciones vale vale por ahí estaría bien vamos a ver